Soy Eugenia León, cantante. He dedicado gran parte de mi vida a la música. Hoy quiero saber qué está pasando con ella en México. ¿Qué con la creación musical? ¿Quién la hace? ¿Dónde? ¿Cómo se forman nuestros músicos? ¿Cómo viven? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Conozcamos nuestros orígenes. Vislumbremos nuestro futuro. Salgamos juntos a ese territorio extenso y azaroso de la música en México. Sigamos sus misteriosas rutas. Vámonos de viaje, ¿no? ¡Vámonos! Tocando Tierra Con Eugenia León ¡Vámonos! Tocando Tierra El danzón nació en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. Con otros géneros como la clave, la habanera y la danza, el danzón derivó de la contradanza cubana. Los músicos Miguel Fahil de Immanuel Saumel compusieron los primeros danzones. Sabemos que el danzón, antes de asentarse en el puerto de Veracruz y en la Ciudad de México, pasó por Yucatán. Hay referencias de que a finales del siglo XIX, en la Ciudad de Mérida, el danzón tuvo una buena época con orquestas, compositores y fiestas, por supuesto. Yo creo que el danzón es un género ya mexicano, porque aquí es donde ha tenido su desarrollo más importante. Una historia de más de 100 años, cientos de danzones, muchos compositores y arreglistas, muchas orquestas y un público envidiable. Toda una tradición musical y bailable. ¿Qué hubo? Rafael Sigueroa, yo aquí terminándome de asolear. El puerto de Veracruz, a partir del siglo XIX, con la separación del área cultural del Caribe, empieza a tener una influencia cada vez más cercana de Cuba. Las partituras que llegaban primero a Puerto Progreso, en la península de Yucatán, también hacían el viaje por barco. Era una parte de la mercadería que traían los barcos. Entonces, primero llegó en partituras y se empezó a tocar tímidamente, pero después ya empezaron a llegar músicos yucatecos y cubanos que venían de la península. Uno de ellos fue Acerina, que después se hizo muy famoso, que él llegó como bailarín de una orquesta. Él no era músico, él se hizo músico acá en Veracruz. Acá lo enseñaron a tocar y ya después se convirtió en una de las orquestas más importantes. Entonces, hubo muchos yucatecos, hubo muchos cubanos acá, y pronto obviamente empezaron a haber músicos veracruzanos que empezaron a cultivar el danzón. Tengo 66 años de bailar danzón, y pues de chica no hubo nada de estas cosas, porque ya fue hasta después de como los 15, cuando ya me dediqué a andar más trayéndolo por aquí, por allá, ya de adulto. El que más me tiene llena de orgullo es que se me haya entregado este diploma como danzonera mayor de La Habana, Cuba, y con la difusora Radio Rebelde de La Habana. Y cuando se me entregó y se me entregaron las partituras del danzón natal y a cubano que me hicieron allá, pues fue mucha emoción que me estaba provocando el infarto. Con otras personas fuimos los primeros que bailamos danzón en el Zócalo, pero de esto ya ni me acuerdo cuántos años hace, estaba bien joven, no daban permiso de nada, nada más tocaba la banda su serenata cada ocho días en el balcón de Palacio. Pero entonces nosotros, tres, cuatro parejas, nos íbamos abajo del balcón de Palacio y de atrevidos nos poníamos a bailar. Y entonces la patrulla, ahora son patrullas, antes era la Julia, nos levantaba y nos llevaba detenidos, nos llevaban presos, y había que pagar una multa de 99, 99 los varones, nosotros, ¿no? Y nosotros seguimos insistiendo hasta que nos tomaron en cuenta y empezaron ya a dar permiso a que se bailara, hasta que ya ahora toda la semana tenemos danzón. El danzón es viejo, tiene 117 años, pero no es para viejos. Natalia. 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 En la historia de la música popular mexicana han surgido muchos géneros musicales bailables que causaron furor durante algún tiempo y después desaparecieron. Algunos han dejado una huella notable. Recuerdo el mambo o el cha-cha-cha y el rock de los años 60's. Algo diferente pasa con el danzón que llegó de Cuba a la Ciudad de México hace más de un siglo y sigue aquí, vivo, negándose a desaparecer. En la Ciudad de México varios salones de baile dedican un día de la semana al danzón. Me sorprende que haya unas 15 danzoneras en esta ciudad. El público danzonero, ni les cuento, ya lo van a ver. Me llamo Reina Hernández Espinosa y yo lo conocí a Álvaro en un salón de baile. Pues nos fuimos acostumbrando a bailar juntos con el tiempo, pero era muy reservado, muy decente al señor, respetuoso. Me hablaba de usted, siempre me habló de usted. Y yo decía, qué señor tan raro. Le decía yo, ¿por qué me habla de usted? Pues, ¿cuántos años tiene? Yo le llevo seis años. Yo tengo 72 y él tiene 67. ¿Por qué? No, pues por respeto. Y que por respeto me hablaba de usted. Y así no la llevamos, ahí no la llevamos. Nos acoplamos, nos acomodamos. Como yo ni sé bailar, y hasta la fecha ni sé bailar, mucha gente nos critica porque no sabemos bailar. Bailamos como se nos da la gana, como sentimos la música, como queremos bailamos. Y hemos estudiado. Y no podemos, no podemos. Nosotros bailamos como queremos. Así nos seguimos, así nos seguimos. Hasta que ya empezamos a agarrar confianza, ya me empezó a platicar que él era divorciado. Y yo le empecé a platicar que yo era viuda. Ah, muy bien. Y así seguimos, seguimos. Yo quería encontrar una persona seria que se dedicara a mí, que me fuera fiel, que yo le fuera fiel. Y aquí encontré esta lindura de hombre. Muchas gracias. Es muy fiel, yo lo sé. Me suspiro. Porque yo lo sé. Y yo le soy fiel, se lo juro. Cuando es uno pobre, o sea, no humilde, porque la humildad solamente la pueden hacer los grandes pensadores. Entonces me imagino que la pobreza nos enseña a caminar derechito. Me encantan los abanicos, me encanta la fantasía. Me gusta, soy muy feliz con ponerme mis cositas. Voy ahora a la casa de quien fue director de la danzonera Dimas, el maestro Felipe Pérez, un hombre entrañable que murió hace ya varios años. Allí me encontraré con Roberto, su nieto. Mi nombre es Roberto Ismael Romero Pérez. Soy músico, hijo de músico, nieto de músico, bisnieto de músico. Yo aquí empecé a estudiar la música cuando mi abuelo, Felipe Pérez, traía alumnos aquí a este patio. Más o menos como a los siete me empieza ya a llamar la música y me empieza a dar clases de trompeta. Ya como a los catorce años empecé a estudiar bajo eléctrico. Y paralelo a eso empecé a ayudarle a mi abuelo con la danzonera Dimas. Haciendo esto precisamente, lo que nosotros llamamos el secre. Yo empezaba a sacar las cosas, las subíamos a una camioneta, las llevábamos al evento, hacia el evento la danzonera Dimas, regresábamos a casa y bajaba las cosas. Me empecé a inclinar primero por el instrumento, que fue el bajo eléctrico. Entonces me paraba yo detrás del bajista a ver qué hacía. Y escuchar lo que estaba tocando y ver los puntitos y las rayitas, que en ese tiempo eran puntitos y rayitas. Y fue una noche en el Salón Colonia, me acuerdo perfectamente, que le dije a mi que, oye, quiero ser bajista, enséñame a tocar bajo. Pero por supuesto. Y en ese mismo día se sentó conmigo en el descanso que tuvimos, agarró una hoja pautada y me dijo, a ver, primero, esto es una clave de fa, esta es la partitura, ya la conoces, el pentagrama, estas son las notas. Mi abuelo me contaba que su papá, enérgico, fuerte, se sentaba en su mesa y de la mente empezaba a escribir directamente estos papeles. Él agarraba este papel, lo abría y empezaba a escribir. A ver, ¿cómo estuvo eso de la Dimas? Aquí mi bisabuelo, Amador, nació en Sachila, en Oaxaca. Como todo buen oaxaqueño, pues la música la traían dentro. La traían bien. Y él ya, desde muy chiquito, ya sabía tocar su trombón de pistones en ese tiempo. Y se viene para acá. Se viene para acá, con su trombón y a buscar fortuna. Y ingresa a la banda de policía y ahí en la banda de policía es donde el director Rubelino M. Presa, por alguna cuestión que tuvieron entre ellos, le dice, tú eres Dimas, el buen ladrón. Y de ahí viene Dimas. ¡Ah, ya cae! Es un apodo. Fíjate que yo me pongo a pensar, pues, a nosotros nos toca una época con cosas interesantes, a lo mejor otras no tanto. Tú que eres tan joven, que llevas 10 años como director de la Dimas, y te imaginas lo que te ha contado el abuelo, ¿qué piensas que cambió? ¿Te hubiera gustado vivir en esa época? No, por supuesto, sí lo he pensado muchas veces. Por lo que me cuentan de mi bisabuelo, la convivencia entre los músicos, la amistad, la camaradería. ¿Otro México también? Otro país, otra ciudad. Me hubiera encantado vivir en esa época. Y el auge que tenían las orquestas. A ver, veamos más fotos. Tu bisabuelo. Pues tiene cara como de tu abuelo, ¿eh? Sí, todo se parece en esta familia. ¿Y estas partituras? Ese es el original de Nereidas. No me digas. Esto hay... Roberto me muestra la partitura original de Nereidas, el danzón más famoso escrito por don Amador Padre. Siento emoción al ver un documento tan preciado que cualquier descuido pudiera destruir. Muy especial. ¿Por qué le habrá puesto Nereidas por las... Nereidas vaya por las heredas. Él trabajaba para un empresario de origen español y el bar Nereidas, o el restaurante Nereidas, porque tenía pintadas unas sirenas ahí. Y lo que era un encargo lo convirtió en un danzón que es un mito, es un ícono del danzón. Es referencia directa a Nereidas. Referencia directa a Nereidas es... Pues yo creo que es el más famoso. Roberto me lleva al altar donde, entre otras reliquias, están las cenizas de don Felipe. Cuando se vio cerca de la muerte, pidió a sus hijos y a sus nietos que construyeran ese nicho, pues quería quedarse para siempre entre los suyos. Han pasado varios años y, no sé, pero sentí que lo extrañaba mucho. Fue un hombre maravilloso. Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información 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 www A los 10 años me escapaba de mi casa para ir a las tardeadas con los sonidos, me brincaban, me encerraban y yo me brincaba. O sea, tenía tanto gusto por ir a bailar que hacía ese tipo de cosas. Siempre fue mi sueño pertenecer a un grupo de baile y estaba yo buscando un lugar para que me enseñaran a bailar. Afortunadamente, encontró mi mamá un lugar cerca de la casa donde vivía yo antes y me dijo, oye, ya encontré un lugar donde vas a hacer baile, ¿por qué no vas a ver? Sí, fui a ver y llegando a un saloncito de ahí de la comunidad, estaba Miguel Ángelado cuando ella llegó a tomar las clases y me dice, yo no sé bailar, entonces la tomo. No sé, a veces como que tenemos cierta sensibilidad y yo le dije, tú sabes bailar. Hay el bailador que aprendió de forma lírica y tiene su forma de bailar y hay quien lo aprendió ya de una forma academizada. De lo que hemos visto a través de los años es que existen diferentes estilos, cada uno de ellos enriquece la forma del baile en México. No debería de ser que chocaran, sino que debería de ser que se complementaran. Entonces, hemos visto desde quien lo baila muy asentadito, muy clásico, muy bonito, hasta quien lo baila en un estilo arrabalero, pachucón, hay quien lo rumbea, hay quien le gustan los pasos de fantasía. Eso, desde mi punto de vista, es algo que enriquece, que se da en México y que casi no sucede en ninguna otra parte del mundo. Que un solo género tenga tantos estilos o tantas formas de bailarse. Y aquí en México se dio. El bailador mexicano tiene muchísima creatividad. Y bueno, cada uno lo baila según a cómo lo va sintiendo y según a su personalidad también, a veces según también a la región. Lo mismo quienes bailan en Veracruz, a cómo se baila en la Ciudad de México. Voy a ir a la Ciudad de México. Ahora, al oriente de la Ciudad de México, ahí por el aeropuerto. Ahí en Río Consulado, en una de esas casas, vive Don Diego Pérez, el hombre que hizo sobrevivir a la danzonera serina. Aquí están en la casa de ustedes, en la casa de Diego Pérez, director de la danzonera serina. Estamos festejando los 25 años del danzón con la danzonera de Aserina. Estoy cumpliendo ya 45 años, 20 años trabajando con Aserina y 25 años como director de la danzonera serina. Aquí tienen ustedes, como este danzón, Juárez. Y ya lo estamos renovando ahorita nosotros. Dios nunca muere. Este es un danzonazo que nos está tocando, costando trabajo, pero lo estamos sacando. Otro danzón que está aquí, mi Nueva España. Es un danzonazo de veras que, de Tomás Ponce Reyes. Pues están los 50 millones, está Rigoletito, está Nereidas, que es el sello, Almendra, Juárez, que son los que con el sello único. Los tocan muchas danzoneras, pero como lo toca Serina, no hay otro. Tenemos 500 danzones y tocamos siempre lo mismo, porque la gente lo exige, la gente lo pide. La danzonera está situada en el pequeño patio, bajo un techo improvisado. Don Diego nos ha recibido con entusiasmo. Está fabuloso este arreglo, maestro. Oiga, maestro. Es la pregunta de los 64 mil pesos, man. ¿Quién era Serina? ¿Cómo llegó a México? Yo pienso que la historia verdadera nadie la sabe. Dicen que llegó por Puerto Progreso, que entró por Veracruz, y que anduvo ahí, que unos dicen que llegó con un circo, otros dicen que no, que llegó vendiendo pollo. Nadie sabe. Porque para platicar con la Serina era difícil. ¿Ah, sí? Él no le gustaba platicar. No le gustaba platicar. Él nada más decía sus cosas. Si cuando yo lo agarré, la confianza que tuve con él, me costó mucho trabajo. ¿Ah, sí? Lo que no toleraba que se pusieran atrás de él. Dice, oye, pársate aquí enfrente, aquí te quiero ver. Muy reservado. Pero de la historia de él, pues, era muy difícil. No la platicaba. No, no la platicaba. Pues, como dice el maestro, llegó aquí a México y aprendió, según las historias se habla, que aprendió a tocar el timbal en Veracruz. Entonces, después de haber conocido el danzón cubano, el danzón de concha, después hace su estilo, porque las danzoneras eran dos clarinetes, figle, violín, timbal, y él ya tuvo la idea de hacer una orquesta completa adhiriendo cinco saxofones. Pero otra cosa curiosa, que él en algunas grabaciones hizo a la Miller, va doblando el tenor, va doblando el clarinete y se oye a la Miller. Entonces, esa fue toda su modalidad y el montuno, acelerarlo, ese fue estilo de él. O sea, era un músico visionario. Sí, sí, claro. Sí, tenía mucha visión él. Y digamos, las demás orquestas, cuando ven lo que él aporta, ¿repiten la fórmula o no? Pues, yo digo, cuando son danzoneras, sí. Ahorita, pues, ahí vino la fiebre de danzoneras, no menos de 30 danzoneras hay, pero con el estilo de acerina, está tocando todo el danzón. Inclusive, si logran hacer un danzón, se hace al estilo acerina. Claro. Tocando las partes y acelerando el montuno, porque ese es exclusivo de acerina. Pues, ya de una vez, lo que sea que truene, maestro. ¿Quieres ver esto? ¿Cómo no? Sáquese el 92, por favor. De una vez, de una vez. Venga, pues. En la música, los golpes estaban haciendo. Yo me acordaba mucho que hacían papás. A la música, trátala bien. Haz de cuenta que es una mujer. Si la tratas mal, la va a tratar mal también a ti. Y me gusta el danzón, me encanta el danzón y siento el danzón. Y vengo de familia danzoner, que es Amador Pérez Torres Díaz. Todo el mundo tiene un disco de danzón en sus casas. El danzón nunca va a morir. Toda la música que venga es de paz. Amador Pérez Torres Díaz Soy un tipo que me considero buena gente. Aunque parezca lo contrario, por mi carácter, pues sí soy duro. Soy agresivo, con quien tengo que ser agresivo, pero soy educado. Soy hasta llevado. Jamás hago una cosa para ofender. Yo cuando voy a ofender, me rompo la madre con quien sea. ¿Qué pasó, Rafael? ¿Qué pasó, mi jefe? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Pues aquí, mire. Trabajando. ¿Qué hacemos, jefe? Sí. ¿Qué dice? ¿Cuáles le hacemos, jefe? Pues este, hazme algo. Vamos a cruzar ingenios para ver si hacemos algo especial. Sí, me mostró algo especial para usted. Ya sabe que siempre tenemos algo exclusivo. Miren, aquí acaban de traer unas pieles de pescado, nomás. Vea qué chulado. Mira nada más, vea qué chulado. Usted me dice qué diseño le hacemos ahora. Mira nada más. Mira la suavidad de la piel de aviso. ¿Cómo quedarnos de piel de burro? Ah, caray, esa no la conozco, esa no la conozco, jefe. ¿Ya viste? Esta y la combinación, caray. Bueno, ¿cómo no, jefe? De esos dos, ¿no? El tacón normal. Y normal. Usted no es pachuco. Usted es un excelente bailador. Y menos el tacón cubano. No, no, no. Ya ves que luego dicen que, pues este, o sea, pues es la situación, ¿no? Como no me enseñó nadie a bailar danzón. Ahí está el detalle, jefe. ¿Verdad? Usted es de los que bailan solitos. Yo bailo solitos. De pura vista. Necesito zapatos que bailen solos. Eso, aquí está, mire. Lo importante para mí como bailarín es que el zapato no lleve suela volada. La piel va al mismo nivel de la suela. Un bailarín, pues que sea exactos movimientos, dos, tres milímetros, que salga una suela volada, que le llaman, es fatal. Entonces, ahí sí hay que defender un milímetro con la vida, porque lo saca uno de la jugada del buen bailar. Y yo, nosotros con Goyita, hemos tenido el reconocimiento de gente en los antros, que ni nos conocen. Personas que van, dicen, oiga, qué bonito bailan. Y entonces, eso sí halaga. Llevamos 12 danzones, realizados por 10 danzoneras. Y ahorita, precisamente, Diego, de Acerina, me tiene ya programados dos danzones más. Si ustedes observan los títulos, el de El Chamaco de Villar es el incontenible terrón. El de Acerina es el gran terrón. El de Siboné es terrón el único. Pues, la playa, pues ahí sí, para hacer presencia de Goyita, dice, Gloria, comandante terrón, como en los tiempos de Nerón, ¿no? Salve a César, y ya ves, se agarró incendiando a Lorenzo. Hey, Hitler, yo hablé cuando al bigotito se le chispaba la chaveta. Entonces, pues, son expresiones de los títulos, creo que reflejan mi personalidad. Mi personalidad, pues, estuve mucho tiempo en la policía. 40 años en la policía, me dieron una fama tremenda. También ahí me consideraron leyendo. Vamos a bailar cada ocho días. Los sábados, en la Ciudadela. Después nos vamos a un antro. Y ahí seguimos bailando. Es pura danzonera. Y el ambiente es muy bonito. Es un ambiente familiar. Todos nos conocemos, nos llevamos bien. Y no las pasamos a gusto ahí. El danzón es un frenesí. Es una religión. Es un amalgama de la pareja. Es una identificación plena del físico y muchas veces de la mente. El danzón es un relajamiento. El danzón es un gusto. Es un placer escucharlo. Es un placer bailar. El danzón, pues, es un género musical que no debe morir. Desde hace varias décadas, los bailadores de danzón se han apropiado de varias plazas públicas de la Ciudad de México para bailar sus danzones. El gobierno de la ciudad ha puesto techos de lona y contrata orquestas para que los danzoneros bailen. Los techos de lona, la verdad, son bastante precarios. Todos. El Vistapalapa, el de la Alameda Sur de Coyoacán, el del ex convento de Churubusco y los de la Ciudadela. Eso no parece importarle al público que acude con un fervor admirable a bailar a esas plazas los sábados y los domingos. Muchísimas gracias. Les recordamos que son 47 años de trayectoria de danzón. Bueno, pues, ahora van a bailar los maestros Xochitl y Félix Rentería Hernández. ¡El suave! ¡Venga el aplauso! ¡Eficaz por naturaleza! ¡Vámonos! Camino y miro a las parejas. Me llama mucho la atención un grupo de niños que han tomado muy en serio esto del danzón. Bailan y se visten con la propiedad necesaria. Sus maestros no solo son sus padres. Son las personas que por afición vienen cada fin de semana a compartir lo que saben. Así que se arman unos bailes bastante peculiares. Adultos que bailan con niños o niños con niños o adultos con niños o adultos con adultos. Todos se hacen uno por la gracia del danzón. Maestra, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Oiga, qué buen grupo tiene usted aquí de bailarines. De todas las edades. De todas las edades. ¿Cómo están? Muy bien. La verdad que es un gozo estar observando y disfrutando un baile tan hermoso. Y además romper las generaciones. Porque uno dice, ¡ay, los niños nos interesan! Las jóvenes quieren bailar otra cosa. Reggaetón o alguna otra cosa. Entonces, ¿cómo ve, maestra? Todos con gran interés. Todos con gran interés y además dando seguimiento a una gran tradición de nuestro país. ¡Gracias! 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 Visito a don Simón Jara, hijo de uno de los fundadores del Salón Colonia, hoy desaparecido. Don Simón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto que esté usted aquí en su casa. El gusto es para mí. ¡Bienvenida! ¿Cómo está usted? Adelante, bien, gracias. Un pasillo repleto de fotografías de sus hijos, reconocimientos a su labor como danzonero, fotos de amigos bailarines. Don Simón nos cuenta de su padre y de sus tíos que en los años veintes llegaron de provincia para buscar trabajo. Y así la historia. El primer reproductor de discos con su bocina en forma de flor, los primeros clientes que quieren bailar, la construcción del techo para convertirse más tarde en uno de los salones más afamados de bailes finos de salón, con la enorme cara de un negro con maracas que preside el escenario del Salón Colonia. Veo las fotografías de la época. Me gustaría meterme en ellas y vivir por un momento un tiempo donde las angustias parecían menos. Tomar una cervecita, llevar un sombrero gracioso, ser llevada por un hombre que me gustase y bailar y estar contenta y así, sin más pretensión. O sea, estamos hablando de una época de mucho auge en la vida nocturna. O sea, había mucho ambiente para ir a los bailes, había muchos salones, había muy buena oferta de orquestas. Pero, por ejemplo, ¿quiénes eran los clientes? ¿Quiénes iban al Colonia? ¿Cómo eran? En su mayoría eran empleados obreros, ¿sí? Era popular. Sí, sí, sí. ¿A qué hora empezaba, por ejemplo? ¿A qué hora iba llegando? Empezaba a las seis de la tarde el baile. A las seis. ¿Cómo se le decía? ¿Tardeada? Pues originalmente se llamaba quermés, después fueron tardeadas. ¿Tardeadas? Y después baile. Baile. Pero podía estar un cliente desde las seis hasta las once, si querías. Hasta las once, sí. ¿El mismo boleto costaba el tiempo que usted quisiera bailar? Sí, sí, sí. Y las damas, lógicamente, pagaban menos. Sí. Porque, por ejemplo, el caballero pagaba dos pesos y las damas, había días que pagaban veinte centavos. Ay, qué barro. Y los domingos, cincuenta. Claro. Oiga, don Simón, ¿y usted cómo ve los tiempos de hoy? Y con respecto a los salones, el danzón, pues, felizmente está más que vivo, está... Pero, ¿usted cómo ve el futuro del danzón? Bueno, el futuro del danzón, yo creo que todavía le va a sobrar mucho tiempo. De vida. Le sobra mucho tiempo de vida. Lo que sí, los salones se han apagado un poco, porque ya, por ejemplo, con la televisión, digo, muchos espectáculos han muerto a raíz de que nace la televisión, pues, se han ido acabando. Acabando, sí, yo digo que ganarle, ganar de nueva cuenta nuestras calles sería algo muy importante. Cómo no, digo, sobre todo la convivencia de las personas y sobre todo para eso, porque me dice la gente, ay, señor Jara, dice, que Dios le dé mucha vida para que nos siga dando esta música y estos bailes. ¿Cuántos compositores de danzones hay? ¿Sí? Quedan unos cuantos. En Cuba yo creo que ya nadie escribe danzones y se tocan ocasionalmente. Aunque fueron muchos compositores, arreglistas e intérpretes cubanos los que dieron brillo a la tradición danzonera en México. En Mérida de plano desapareció la tradición. En Veracruz hay varias danzoneras. Y la tradición sigue tan viva como en la Ciudad de México. Voy a Tultepec a conocer a Felipe Urbano. Me han dicho que él aún escribe danzones. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos danzones tiene, maestro? Mire, yo tengo como unos 70 años. ¿Ya como músico profesional arranca usted a qué edad? En el 72 ya empezamos. Un jovencito. Pero ya antes tenía la danzonera aquí en el pueblo. ¿Ah, sí? Sí, y ya cuando nos íbamos a la ciudad ya. ¿Cómo siente usted al pueblo? ¿Les gusta oír el danzón? Mucho, aquí hay mucha gente que le gusta la danzón. ¿Cuántas veces al mes tocaban aquí? Aquí casi muy poco, ¿eh? Nomás en los bailes de feria o de algún barrio de aquí del pueblo íbamos a tocar. ¿Y ahora? ¿Y ahora en el distrito? No, ahora ya menos. La mayoría salimos fuera. Sí, pues sí. Estamos saliendo fuera. ¿Sus demás compañeros dónde viven? Ellos viven allá en el distrito. Todos nos reunimos en el salón. ¿Cuántas veces se ven para ensayar? No, nunca ensayamos. No me diga. Cuando yo saco un danzón, en el salón lo ponemos al empezar el baile. Después ya lo vamos refinando, lo vamos matizando. ¿De verdad? ¿A primera vista? Todos leen, a primera vista todos leen música. Pues qué buenos son. Son buenos. Y además lo conocen. ¿Se divierte? Mucho. Ver bailar a la gente. Usted ya lo vio. Ay, es que es fascinante, ¿no? Bailan muy bien. ¿Usted sabe bailar, Marcy? No, eso es lo malo. A ver, me lo voy a acuerear. No, no, nunca me ha dado por acuerear. No ha tenido tiempo, ¿no? Nunca me ha dado por acuerear. Porque me he dado a bailar. No, nunca me ha dado por acuerear. El Salón Los Ángeles está igual a como sale en esta película realizada en 1951. La película se llama Una gallega baila mambo. El Salón Los Ángeles fue inaugurado en 1937. Es el salón de baile más antiguo que hay en la ciudad. Recientemente desaparecieron dos salones igual de viejos o más, el Colonia y el Riviera. Todavía viene gente elegante, las mujeres con zapatillas y medias y los caballeros con zapatos combinados, con traje y corbata. Yo creo que sigue siendo válido aquello de que el que no conoce Los Ángeles no conoce México. ¡Canta Eugenia León! ¡Tierra Baja de Lorenzo! ¡Marcelata! ¡Hoy la manzanera del maestro Fete Urbán! ¡Hey! ¡Caballero! ¡Cómpreme chucumite, mojarra blanca y el camarón! Plátano traigo en boca, calabaza, melón Traigo piña, esmeralda, hey, mango, melón Y la caña de azúcar, para el buen paladar Las naranjas, señores, que me va usted a comprar Traigo flores de caña, y el girasol Winnie, quillie, caimito, flor de bocha La aguacate, cipaguas, verde, limón Floración del papaloapan, rica, fuerte, bella y brava Región, las maracas, señores La danzonera de Felipe Urbán inunda el espacio con uno de sus danzones Que hacen que a uno le brinque el corazón de gusto Miro los muebles, los carteles y los espejos originales Todo está muy maltratado, pero nos deja sentir lo que fueron sus viejas noches bailadas Mi corazón siente lo que ve en mis ojos Esos pares de pies que se entrelazan, giran, dan pasos cómplices con otros pares Músicos, bailarines, el locutor que anuncia las piezas que habrán de bailarse E incluso el propio salón Están en un universo propio de tiempo y de códigos sobreentendidos La oración del papaloapan, rica, fuerte, bella y brava Región La oración del papaloapan, rica, fuerte, bella y brava Región La oración del papaloapan, rica, fuerte, bella y brava Mi región El mundo del danzón conmueve por lo que es de ilusorio En la ilusión compartida está su realidad Observo a un puñado entrañable de seres humanos Abrazados al mástin de un baile que resiste como ellos La inequidad, la ignorancia y la antigua falta de generosidad estatales El danzón más que un baile es la voluntad de quien lo conserva De proporcionarse la posibilidad de la comunicación, de la civilidad, de la alegría De lo más importante, el afecto Detrás de los ropajes coloridos y pintorescos Detrás de la cadencia armoniosa y sensual de la música Detrás de la nostalgia de una época cinematográfica Observo a hombres y mujeres con la necesidad de ser admirados Deseados, felices Se tocan las manos, se miran Sus pies son cómplices en el vaivén danzonero Quieren aprender y aprendiendo convertirse en maestros Veo a una comunidad de adultos y niños Que bailando juntos se distinguen El danzón es para estas personas Una sencilla alegría ante la amenaza permanente de naufragio Todo esto me recuerda A una canción de Alfredo Zitarrosa que dice No hay dolor más atroz que ser feliz La canción de Alfredo Zitarrosa que dice 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 La canción de Alfredo Zitarrosa que dice